El actor está entre los más conocidos del cine francés, en 1956, después de ser licenciado con Deshonor de la Marina, Delon volvió a Francia. Durante ese tiempo, trabajó en pequeños trabajos como camarero, portero, secretario o vendedor. En ese tiempo y gracias a su apostura y notable apariencia, conoció a la actriz Brigitte Aubert e hizo con ella un viaje al Festival Internacional de Cine de Cannes, donde su carrera comenzaría y luego actuó en películas que atrajeron a un total de 134 millones de espectadores, lo que lo convirtió en un campeón de taquilla como Luis de Funes y Jim Paul Belmondo al mismo tiempo. Habiendo compartido cartel con grandes actores como Jim Gavin, Simone Signoret, Romy Schneider o Lino Ventura, y un gran número de películas en las que fue protagonista por ello se han convertido en todo un clásico del cine, entre las que destacan, A Pleno Sol, dirigida por René Clement en 1959, Rocco y sus hermanos, dirigida por Luquino Visconti en 1960, El Eclipse de Antonioni en 1962 El Gatopardo y también de Visconti, de 1963 El silencio de un hombre, Le Samurai, dirigida por Jim Pierre Melville y muchas más en la década de los 70, Delon expandió sus intereses más allá del mundo de la interpretación. Compró caballos para hacer carrera de trotones y promocionó combates de boxeo. Una línea de perfumes que llevaban su nombre y Delon puso en el mercado una variedad de productos bajo su nombre, incluidos relojes de pulsera, ropa o gafas. El actor vive en la actualidad en Suiza, donde se recupera de sus problemas de salud consecuencia de su avanzada edad y de un accidente cerebrovascular y una ligera hemorragia cerebral, por los que fue operado en 2019 y que redujeron a mínimo su movilidad es todo un icono del cine.